El segundo, Dennis ¿Y? ¿Primera vez? Primera vez, vamos por todo Dennis ¿Plan? Vamos por acá ¿Puera abajo? ¿Puera abajo? ¿Puera abajo? Se ve en posición, como te había dicho No, 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 no No, 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 no Está perfecto, hermano Cuerpo afuera Cuerpo afuera, yo te voy a dar el corteo Cuerpo afuera, a la cuenta de tres ¡Cuidado! ¡Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!